Esto es What's Up con Kenanke Un artista argentino A mi me gusta Daniel Agostini, Rodrigo Tapari de Grupo Raja A mi también, Rodrigo Tapari es un gran referente para mi y Daniel Agostini también, me gusta mucho lo que es la cumbia norteña y las trompetas también, la cumbia con trompetas, así que contento ¿Un ídolo? Un ídolo en el ambiente de la música sería ¿Musical? Musical y bueno, me gusta Abel Pintos, un ídolo A mi en este caso me gusta mucho Rodrigo Tapari y lo vuelvo a repetir y Marc Antónica ¿Una película? Película, no soy muy así del cine, así pero a ver una Terremoto, una que vi hace poco, me gustó mucho y la falla San Andrés Y a mi me gusta más lo que es animado, así, viste, así que veo mucho con mis amigos, con mi hermana en realidad veo mucho los pantas tiburones, viste, de esta película, así que me gusta ella ¿Tu comida favorita? Milanesa con puré El mío es pollo al horno con papas ¿Rubias o morochas? Morochas, fui Ambas, las que vengan, son todas lindas ¿Lo más loco que ha hecho una fan? Haber traído una torta por el compañero acá de mi amigo Samu, la verdad que nos sorprendimos y también que se tatuaron Se tatuaron el nombre mío, otra chica se tatuó el nombre de él y se tatúan las canciones así que una apareció, viste, y se tatuó acá lo que es el pecho, así que se tatuó todo ¿Lo más loco que vos has hecho? No, soy un chico muy tranquilo, que no me agarran esas chispas y locuras en la cabeza pero no tengo muchas cosas Quedarte amanecido, no sé, un día, dos días, tres días Claro, irme de joda y quedarme amanecido no dormir Claro, lo mismo ¿Mejor lugar para ir de vacaciones? Tuve la oportunidad de ir a España y me gusta mucho lo que es Asturias y Galicia así que sería ese el lugar top, digamos Para mí me gusta mucho Europa ¿Un recuerdo? Un recuerdo cuando nació mi hijo Un recuerdo especial también, cuando nació mi hijo Tengo un hijo de cuatro meses, así que le mando un beso, fíjate ¿A quién le mandas más audios de WhatsApp? A la fan de Kenanke, le mando muchos audios y a toda mi familia que desde el primer día me apoyó en todo esto para mí es muy importante y bueno, a la familia y a la gente que nos siguen a nosotros mando mucho WhatsApp a los chicos acá cuando tenemos cosas nuevas para armar así andamos todo el tiempo nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y también le mandamos a las chicas pero estamos permanentemente viendo que podemos hacer trabajando mucho así que con ellos El grupo más insoportable de WhatsApp en el que estás No, insoportable no, pero imaginate que para nosotros somos dos chicos jóvenes, un grupo nuevo y que se hagan un grupo de WhatsApp, que se hagan tatuajes, que se hagan esto o lo otro nosotros lo tomamos como muy importante para nosotros y tenemos varios WhatsApp que hacen fan de Kenanke, las infioles de Kenanke o hacen grupo de WhatsApp para nosotros las enamoradas de Samuel, las enamoradas de Yanchi las kenanqueras, los kenanqueros se ponen así que pero el que más está ahí es las fieles de Kenanke las fieles de Kenanke están a full así que porque están gente de muchos países en México, Bolivia, Perú, Uruguay, de todas las provincias de Buenos Aires ahora no sé cuántos contactos tenemos, impresionantes y te vuelven loco, es verdad, te vuelven loco pero se soporta no gusta, no sé ¿Con quién quisieras cantar? Bueno, tuvimos la oportunidad porque estamos en la misma oficina que Rafa tuvimos la oportunidad de tocar en muchos eventos privados al lado de ellos pero bueno, con un artista que me gustaría compartir escenario sacando a Rafa, me gustaría mucho con Daniel Agostini también, tuve también con él la oportunidad de estar con Rafa cantar un tema con Rodrigo, eso fue un sueño cumplido así que también sería con Daniel Agostini, con Sebastián Mendoza con Ezequiel Prada de La Clave, así que con todo lo que es del norteño pero si alguno quiere venir, bienvenido sea, así que vamos a cantar con todo el mundo ¿Cantas en la ducha? No, yo no soy mucho de cantar, capaz lo que escucho es... Rapeo, rapeas un montón Claro, rapeo así de reggaeton, así pero no soy ese tipo de chico que me baña y canta pero si miro muchos videos y todo eso Todo el tiempo que es algo que me sale de adentro, que tarareo, viste, todo el tiempo tengo un tema en la cabeza, estoy hablando con vos y estoy pensando un tema, así que siempre así, con la música ¿Una canción? Una canción de La Cerveza de Rafa, me gusta A mí me gusta mucho vivir la vida de Mark Anten Dime que vendrás conmigo, no necesitas libros solo Quiero hacer mis tonos contigo Esto fue Whatsapp con Kinanke